Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a hacer 3 batallas apostando todo nuestro balance que como veis es cerca de 2000$ así que vamos a ver si tenemos suerte Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os llevo a la pagina y además a los sorteazos para depositantes que he añadido nuevos sorteos que os van a encantar como por ejemplo chicos y chicas 3 nuevos pares de guantes también 3 good knife tenéis este que yo creo que ya habrá acabado cuando suba el video y el mega sorteo de 1500$ como siempre aquí os pondrá la cantidad que necesitáis depositar para entrar en el sorteo Código black totalmente obligatorio que lo podéis utilizar las veces que queráis para entrar en sorteos y también os da un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Por más de depósito, skins, tarjeta, paypal, g2a, cripto, tenéis un montonazo Por cierto que se me olvidaba que ha pasado con los doppler, pues chicos y chicas todo el mundo está retirando y de momento no he podido hacerlo así que seguiremos esperando a ver si tenemos ese fase 2 rosita Vamos al lío, vamos a hacer 3 batallas de cajas, voy a ver si hay alguna interesante No creo, ¿no? Es que es mucho dinero chicos y chicas, es mucho dinero No sé qué hacer Son 17 cajas No sé qué hacer ¡Vamos al lío! ¡Joder! 3 batallas y ya se va a ir el dinero con una Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Qué puta liada acabo de hacer Las cobras son 80 dólares cada caja, tío Son 80 dólares cada caja Me flipa Esto es lo típico que dices ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Vale, respiro hondo Son muchas cajas Estamos enfrentándonos a todo gente de la comunidad, ¿vale? O sea, por lo tanto, aquí no hay bots Esto es un 3 para 3 entre dos desconocidos y yo Venga, va, por favor, por favor Por favor, ya se me está acercando el al PRS, eh Ya se me está acercando, tío ¿Vamos? Más o menos lo mismo, creo que la mía está en mejor estado Sí, por 3 dólares Por favor, por favor, es que la cobra te puede pegar una hostia Como meta una hostia ¿USP Kill Confirmate está bien? Perfecto Estoy muy nervioso, tío Este puede ser el vídeo más corto de la historia Voy a USP Kill Confirmate de nuevo ¿Me vale? No están tocando buenos estados La cobra cuesta 80 pavos cada uno Y no está dando auténticas barbaridades Ahora ese le ha dado el cuchillo por primera vez Pero como estáis viendo, todo está súper, súper, súper pegado Por favor ¡No va! 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 ¡Oh, no, 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 no! Ay, menos mal que ha tocado el mal estado en el X-Ray ¡Menos mal que ha tocado el mal estado en el X-Ray! Ay, esperar, esperar, esperar Hostias, el corazón El corazón Joder, eso que estoy yendo al gimnasio ¡Ay, Dios mío! Cuidado que hay Marvel Fades inmovidas Cuidado Me está petando, me está petando todo Voy a morir joven, voy a morir joven ¡Hostias! Voy a morir muy joven, tú ¡Hostias! ¡Hostias! Aún no hemos ganado Cuando ganes, cuando ganes ya pensamos Quedan dos cajas Quedan dos cajas, el mariposa Ese Marvel Fades me hace perder Vale ¡Hostias! No me lo creo No me lo creo, Kaina, por favor No me lo creo 4.000 dólares Este ganar No me cabe, o sea O sea No sé por qué lo he hecho Pero qué bendición que lo haya hecho Qué puñetera bendición A ver el caramí, nos ha tocado Factory New Lo podríamos sacar Tranquilísimamente Y mostrar cómo se ve en Counter 2 Y con el resto puedo hacer sorteos Solo de navajas para vosotros Ya me diréis que os gustaría de sorteos Pero es que hay mucha cosa Tío, hay mucha cosa Me quedan 650 dólares Y se acabo Ya ¿Cómo? ¿Cómo supero esto? ¿No? Vale, pues Vamos a hacer una puta locura Ah, bueno Se ha creado ahora el pibe Una de 6.000 pavos Bueno, pues ¿Podríamos entrar? No podríamos entrar No sé si lo iba a hacer Cuatro jugadores Modo Underdog Porque si ya O sea, si esta la ganásemos Es que sería imposible Voy a enfocar a todos los bots Y chicos y chicas Os he mentido Porque he dicho Tres batallas Van a ser dos Pero espero que Bueno, me toca un AK Bueno, le ha tocado al otro un cuchillo ¿Qué podemos hacer? Es que O sea, eso ha sido Doblarnos Veamos qué pasa ahora Pero ya, chicos Estoy temblando Tío, estoy temblando Vale, le toca al AK Creo que en mejor estado que a mí Perfecto No, no, no En el mismo estado Parecía, parecía Factory New, tío Solo falta que Bueno, sacamos otra Que el segundo y el tercero, chicos Se lleven algo, por favor El otro día me tocó a mí, tío Un de... Me parece que fue en streaming, tío Un Marvel Fade El que estáis viendo ahí, tío Que no me sale el nombre, tío Empieza por U Es que estoy temblando, tío Estoy literalmente temblando ¿Cómo no voy a estar así? ¡Ese! 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 ¡Ursus! No me jodas, tío No, 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 no Por favor, por favor Por favor, por favor Es que, a ver Hoy, ¿qué día es? Estoy grabando el 16, sábado Pero es que... ¿Cuándo es el martes? 16, sábado, domingo, lunes 19, ¿no? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale Solo nos puede joder un cuchillo, tío Uy, los 3.000 dólares No me jodas Hostias Hostias Puede ser A ver Joder He tenido muy mala suerte últimamente Si miráis la semana pasada Terrorífica, ¿eh? Terrorífica Vale Menos mal que le ha dado algo al... Al otro Si no está un good knife Perdemos, ¿eh? Si no está un good knife Perdemos Porque serían... 130 Si no me equivoco Sería 270 Le ganaremos por... Por favor Por favor Por favor Por favor No me des un good knife No me des un good knife Estoy flipando Milk Que tenemos 5... 5.500 dólares No, no, no sé No sé qué No, no sé O sea Es el vídeo más épico De... 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 Estoy a punto de llorar Es que estoy a punto de llorar Eh... Voy a llevarme el carambit como mínimo Y el resto ver qué hacer Si sortear... Eh... Cuchillos Y ver... Es que estoy... Estoy sin palabras Eh... Tu oferta está en curso Por favor Que esté otro que no está, tío Otro que no está Pues en el vídeo del jueves Eh... Hacemos balance De todo lo que hemos sacado Chicos Eh... Os enseñaré Cómo se ve en Counter 2 Junto al Doppler Si me toca fase 2 Ah... No sé Eh... Estoy sin palabras Lo siento Muchas gracias Espero que hayáis disfrutado Esto ha sido historia Si lo habéis visto Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Que será esta tarde Cuidaros mucho Chao, chao